Ataca Bayern Múnich, otra vez se viene y es un mano a mano, va David Ball... ¡Gol! ¡De Bayern Múnich! Lo hizo Davis, 22 minutos y medio, segundo tiempo, segundo contraataque con espacios para el equipo alemán, uno para Bayern, 0 Madrid. Ve Musiala que salió allá a lo lejos con un par de gambetas después de haber encerrado a Rodrigo. Musiala para Kein, este gran administrador de los ataques del Bayern, tirándose atrás y Davis que había ingresado para esto, le taparon el afuera, va por adentro, pero ¿quién podía sospechar que podía sacar este derechazo, este latigazo al segundo palo ante el ajuste de Carvajal que llegó un punto tarde? Un derechazo infernal, infernal de Davis con una comba hacia adentro. ¿Estaba dentro de las posibilidades? Sí, equipo astuto, equipo que hoy tuvo a Neuer gran figura, pero también que produjo un par de contraataques temibles y uno de ellos fue adentro. Brahim Díaz, Carvajal, ganando Bayern por 1-0. Partido, Bernabéu en la vuelta de la semifinal. Rüdiger coloca al centro, allí Kimmich. Qué frialdad, ¿no? Va a sacar la pelota desde el fondo del equipo alemán. Saca Neuer, Modric, Carvajal, Modric otra vez, Kamavinga. Así buscando la salida. Billingham, Vinicius, Vinicius. ¡El rebote! ¡Gol! 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 Señoras y señores, así, así empató el Madrid. Lo hizo José Lu, 1-1. Y así es el fútbol, seguramente el que inventó esa frase fue por acciones como esta. Así es el fútbol. Uno lo tiene que resumir en esa frase porque hay cosas que son inexplicables. El mejor jugador del partido que fue Neuer, o uno de ellos, fíjense lo que hace. Le deja el gol a un optimista, porque en definitiva un jugador como José Lu sale corriendo esperando justamente eso. Vive de eso, un jugador como José Lu. Si no, no podría estar en un equipo como el Real Madrid, de hacer esos goles de sobra, de rebote. Para eso ingresó, para eso tocó la tecla Ancelotti. Lo durmió al defensor, esperando el error. Y el error se produjo de un jugador absolutamente seguro. Pero, bueno, así es el fútbol. 43 minutos. El partido empatado, 1-1. Para el corner de Madrid, para el centro va. Pelota para Rudiger. Aquí está Vinicius, acariciando esa pelota. Vinicius, atención. Nacho, abriendo juego para Rudiger. Ahí está. Ahí. Marcan de José Lu. Bueno. Si fue él o fue el que tiró al centro. José Lu otra vez con el cuchillo y el tenedor, eh. Para la expectativa. Nacho. Acá está habilitado. Qué bien salió Pavlovich. Y acá, también, eh. Para mí es gol. Te quiero ver, eh. Es la línea con respecto a la pelota. Como decía Juanito, qué frase esa, eh. 90 minutos en Bernabé. Son muy largos. No la pudimos ver bien. A ver acá. Yo creo que está en la misma línea o por detrás de la pelota. Acá, Rudiger está muy habilitado. Y acá, también, eh. Sí, eh. Es gol. Le van a marcar hombro con pelota, pero creo que... Me parece que... A ver. Pareciera, eh. Te digo una cosa, ¿cierto? No, José Lu. Se cae el estadio. Señoras y señores. Gol del Real Madrid. Así festejarán con José Lu. José Lu, el autor del segundo gol. Cuarenta y seis minutos. Lo da vuelta en una ráfaga. Dos a uno ganando Real Madrid. Señoras y señores. Dos a uno con José Lu. Este señor claro que tuvo que ver. Los dos centrales, Nacho y Rudiger. Ambos tuvieron que ver en el gol de José Lu. Qué bárbaro. Las leyendas están vivas. Este guión lo vimos varias veces. No sé, no sé. Hay cosas que son... El acierto de Ancelotti. Los errores del rival. Puede haber algún nuevo argumento, pero el final de la película parece ser siempre el mismo. Los alemanes. Pelota larga. Falta. El árbitro lo va a hacer durar esta mañana, creo. Hay salida para Bayern Múnich. Hay salida. No hay tiempo. Señoras y señores. Terminó el partido. Ha ganado Real Madrid. Una vez más por este señor. Finalista Real Madrid de la Champions League. Real Madrid acaba de ganar el semifinal al Bayern Múnich. Con un final tremendamente polémico. Dos para el Madrid. Uno para el Bayern. Londres tiene final. Real Madrid. Borussia Dortmund. Imposible resumir en un comentario breve todo lo que hemos vivido, especialmente en el segundo tiempo. En un partido hasta de contradicciones, porque el mejor jugador fue el que se equivocó en un momento puntual. Pero el final de la película, María, no es el mismo. El Real Madrid está jugando una nueva final. Se ha terminado el partido. Nos vamos. Nos retiramos. Ha sido un gusto haber acompañado a todos ustedes y nos volvemos a encontrar el primero de junio con la final entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Gracias, Diego. Un abrazo. A ustedes del otro lado por haber acompañado al Madrid y al Bayern Múnich. Hasta cualquier momento.